La tendencia de calentamiento, la tendencia de incremento de los gases de invernadero, la elevación del nivel del mar de manera global y general, eso es lo que es preocupante. Aún y cuando nosotros en Ensenada podamos tener un cambio de temperatura a 4, 6 hasta 7 grados en un día, la tendencia de incremento de esa temperatura es la que provoca cambios radicales en la estructura del ecosistema. Entonces, efectivamente hay variaciones naturales. El cambio climático se enfoca en qué parte de esos cambios son inducidos por el hombre. Y un ejemplo clarísimo es las emisiones de gases de efecto invernadero. El 50% desde la revolución industrial hasta la fecha se hizo en los últimos 40 años. Entonces, el punto fundamental es la tasa. Es decir, sí hay cambios, que ha habido cambios geológicos a lo largo de los 4.600 millones de años de historia de la Tierra. Pero la tasa, esto es qué tan rápido se están haciendo ahora, no tiene precedentes. Y eso es lo que preocupa.